¿Qué tal público bello? Aquí estamos con otro video más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora me gustaría compartirles mi opinión respecto a las tres propuestas que le realizó una seguidora a Kaylee para que ella eligiera una de ellas para su propio beneficio. Pues según Kaylee, entre las propuestas están las siguientes. En primera, un medio de transporte. En segunda, la circulación del terreno en donde está ubicada su casa. Y como tercera, un artículo para su hogar. Pues según Kaylee, se le hizo muy complejo elegir entre estas tres propuestas porque para ella las tres son muy necesarias, pero ya que solo tenía una oportunidad, ella pues se inclinó más en la circulación del terreno, ya que así aseguraría más su vivienda. Pues me alegra mucho por ese pensar sabio de Kaylee de haber elegido la circulación del terreno porque así no solo quedará más segura ella, sino que quedará más segura la infancia de sus niños, ya que ahí pues ellos ya pueden salir a jugar con más tranquilidad al patio. No habrá nadie que los vigile ni nada, ¿verdad? Pero también creo que Kaylee tiene que tener algo en cuenta. Que si la suscriptora la va a apoyar para la circulación de su casa, pues entonces ella lo mínimo que puede hacer es mantener cerrado ese bendito portón. Porque ustedes son los mejores testigos que se han dado cuenta que ese bendito portón en muchas ocasiones se ha observado que ella lo mantiene abierto. Y por eso mismo cualquiera entra como Pedro por su casa, iniciando por el indeseable de Marvin. Que Marvin en muchas ocasiones se ha atrevido a entrar como que si fuera el dueño, se ha ido a sentar hasta el corredor de la casa, motivo por el cual muchas personas se han disgustado. Me alegra mucho porque a pesar de todo lo que le han deseado a Kaylee, ella sigue siendo bendecida. Me alegra demasiado porque a pesar de todo las personas siguen obsequiándole cosas de maravilla. En Kaylee está atesorar ese sacrificio que los suscriptores han hecho para verla mejor. Yo principalmente comprendo de que si Kaylee ha sido bendecida es por una sola razón. Porque ella tiene un corazón noble, un corazón bondadoso, que para ella no existe malicia alguna. Y eso Dios lo ve claramente y por tanto Dios le ha bendecido con muchas cosas maravillosas en su vida. Porque Dios ve su acción hacia los demás y como ella es un amor con las personas que la necesitan, pues Dios la bendice cada vez más con cosas que tal vez ella ni se las imagina. Dios es amor, Dios es fiel y Dios siempre será un ser que jamás se quedará con nada. Él siempre nos enviará las bendiciones según cual sea nuestro comportamiento. Él es justo, es un ser que siempre estará con nosotros, a pesar de que tal vez nosotros no lo observemos. La verdad es que me alegra demasiado por Kaylee por ser tan bendecida. Ella está en ella, está en ella, atesorar todo lo que los demás le han querido obsequiar. Es cierto, ella es quien es y por eso se ha ganado todo lo que tiene. Porque ella desde que se dio a conocer hasta el día de hoy no ha perdido el piso, no ha perdido su nobleza, no ha perdido su humildad. En vez de ella convertirse en una persona egocéntrica, se ha convertido cada vez más en una persona noble y eso habla bien de ella. Y a pesar de todo lo que los demás le critiquen, ella seguirá siendo la luz que mucha gente admirará de gran manera. Porque ella simpatizó con mucha gente por eso. Porque ella es noble, porque ella es bondadosa, porque ella y su elocuencia la ha caracterizado como una verdadera dama. A pesar de que algunas personas la juzgan, en primera han juzgado su físico, en segunda por las cositas que ella ha hecho. Porque a ella lamentablemente algunas personas suelen juzgarle sus errores, pero que no admiten lo bueno que ella ha hecho. En lo personal, yo sé que ella ha cometido errores, pero también admito que ella ha hecho cosas de bien, cosas de bien que tal vez algunos no tienen la capacidad de admitir lo que ella lo ha hecho. Pero también habemos personas que sabemos que ella ha hecho cosas de bien, cosas que han beneficiado a quien lo ha necesitado en su momento. Y el mejor ejemplo está en sus hermanos. Que a pesar de todo, ella entendió la necesidad de sus hermanos y por tanto le extendió una mano, a pesar de que en aquel entonces ellos no se lo brindaron a ella. Ella se ha mostrado más por ser un ser que no guarda rencor en su corazón. Ella le deja todo en las manos de Dios, y por eso mismo Dios se ha encargado de bendecirla cada vez más. Y eso es lo más importante. Yo siempre he dicho de que cuando alguien nos haga un mal, solo le agradezcamos. Porque con el daño que nos han hecho, solamente hicieron que nosotros seamos bendecidos cada vez más. Porque ya ven, lo único que pide Dios es que seamos humildes, que nos humillemos ante Él, que Él se encargará de todo aquel que nos haga daño. Dios le multiplique de gran manera el apoyo que recibirá Kaylee a las personas que se la otorgarán. Ya ven, Dios no se queda con nada. Dios triplica lo poco que nosotros demos de corazón. Y así será con las personas donantes en todo lo que le obsequien a Kaylee. Dios bendiga a Kaylee. Dios bendiga a cada uno por nombre. Y Dios perdone a todo aquel que ha juzgado a Kaylee sin conocerla. Nos vemos en la próxima.